Muy buenos días. Agradecemos su presencia en esta transmisión de nuestra conferencia Análisis de intereses profesionales en el sistema de educación media superior del Colegio de Bachilleres en la Sierra Gorda de Querétaro. Dentro del marco del IX Internacional Congreso Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática CIRMI 2024. Presenta Morado Huerta María Guadalupe, Soto Sevilla Sergio, López Hernández Edgardo e Ibarra Pérez Juan. La composición del presente documento consta de la introducción, la metodología, los resultados, las conclusiones y las relaciones. Vamos a dar paso a lo que es la introducción. En este documento se analizan motivos, intereses, algunas de las variables que vamos a verificar dentro del proceso de investigación, así como también orientación profesional y emociones y posicionamiento de los programas de las instituciones de educación superior. Se destaca la importancia de los programas de orientación profesional en el proceso de decisión de una carrera universitaria. Por su parte, también los estudios consultados en la estructuración del marco teórico destacan el comportamiento de este fenómeno en zonas urbanas, las cuales pues desde luego se caracterizan por otra dinámica económica y social, a diferencia de la Sierra Gorda de Querétaro, y que desde luego la contribución de este estudio se encamina a cómo se comportaría este fenómeno en lugares que se caracterizan como la Sierra Gorda por un dinamismo económico basado en las remesas y en el turismo. Posteriormente, nos permite identificar cuáles son las tendencias en aspiraciones de educación superior según las respuestas de los estudiantes, esto en el año en el cual se ejecutó el estudio. Abona también esta investigación al diseño de programas de orientación profesional de las instituciones de educación media superior, también a la planificación de la demanda educativa en la zona. Y bien, para dar paso a la metodología, nuestro principal objetivo es analizar los intereses profesionales de los estudiantes de nivel medio superior de EMSAT y plantel escolarizado del sistema COVAC. Tenemos que analizamos desde luego intereses, factores y las tendencias de intereses profesionales. Se realiza un análisis descriptivo y bueno, el sistema COVAC tiene en este momento de la investigación 682 alumnos en el último semestre y se tomó una muestra de 245 estudiantes. Las variables que se analizaron fueron los motivos y factores que inciden en la elección de estudios profesionales, la orientación educativa en la elección de estudios profesionales, las emociones que predominan al elegir una carrera universitaria y el posicionamiento de instituciones educativas en el municipio de Jalpan de Cerro. Como se comentaba, su contribución es en la perspectiva de los intereses profesionales y su relación con el sexo del estudiante, la orientación educativa y los grupos de influencia. También se identifica el posicionamiento de las instituciones de educación superior y la información para la mejora del instrumento a aplicar para un estudio transversal. Y los resultados que se encuentran es que el fenómeno educativo se presenta en una mayor proporción en este nivel medio superior con una concentración del 61% para la población femenina y el 39% para la población masculina. A nivel estado, el sistema COVAC cuenta con 35 planteles, 23 EMSAT y 3 extensiones de las cuales en la Sierra Gorda se cuenta con 5 planteles y 9 EMSAT, con una población estudiantil total a nivel estado de 2,795 estudiantes en todos los subsistemas. Tenemos que la presente tabla nos muestra cuáles son los motivos para la elección de una carrera universitaria. En este caso, los motivos se entienden como intereses, campo laboral, habilidades y otros. Y en la siguiente se integran los factores de elección de carrera, que son pasión por la disciplina, salario y estabilidad laboral y estabilidad laboral. En este caso, la relación motivos y factores en cuanto a la concentración de respuestas en los cuales los intereses particulares respecto al contenido de una carrera, tenemos que la pasión por la disciplina se compone de 60 respuestas. Seguidas de la estabilidad laboral y finalmente el salario es un factor que abonaría a que los estudiantes estudiantes elijan una carrera en específico. Ahora, hablando específicamente de los factores que inciden en la continuidad, en la no continuidad de estudios, hablando ya por qué los estudiantes no continúan estudiando, tenemos que los problemas financieros son el principal factor que podría imposibilitar la continuidad de estudios, aspectos que los estudiantes consideran en cuanto a las erogaciones que significan la manutención de una carrera universitaria. Dentro de las condiciones que podría implicar que los jóvenes no estudien, se encuentran en la categoría de otros. Por tanto, tendríamos que la tradición familiar y utilidad percibida, así como el desempeño académico, son causas que podrían incidir en la no continuidad de estudios. Y bueno, tenemos asimismo que la presión familiar es de los factores que menos inciden en la no continuidad de estudios. Seguido por los factores que mencionábamos como otros, posteriormente tendríamos los problemas financieros. Y bueno, en este cuadro se analiza cuál es el municipio que tendría mayor problema en el sentido de problemas financieros en otros factores, en falta de interés y presión familiar. En lo que respecta a la orientación educativa, el 62% no se encuentra convencido sobre la información en referencia a la información presentada de las carreras y utilidad percibidas y utilidad percibidas. Sin embargo, casi el 100% considera que es útil, es decir, se recibe la información, se considera importante, sin embargo, el proceso de comunicación oral no es suficiente para que el estudiante decida una carrera universitaria. Por tanto, es indispensable, como se mencionaba anteriormente, que la orientación vocacional en educación media superior esté orientada al desarrollo de un programa integral que contemple las condiciones multifactoriales de la elección de una carrera y que tiene que ver con la toma de decisiones, viabilidad de la decisión y la transición de la vida estudiantil al mundo laboral. Por otra parte, en el proceso en esta misma variable, nos encontramos que las ciencias o ingenierías son las áreas de mayor interés para los estudiantes y tan solamente con cuatro puntos arriba en diferencia al sexo masculino, como se puede ver en la gráfica. Esto lo asociamos a la concentración de la población femenil, como lo habíamos mencionado en las primeras tablas. Atendemos también que en este caso se estaría un poquito diferenciando los estereotipos de género en ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades en cuanto al porcentaje de población que elige estas carreras. Las ciencias e ingenierías, como se mencionaba, son las más socorridas en posible elección para la formación profesional. Por el volumen de población, como ya se comentaba, femenina, se tiene un mínimo de diferencia entre la elección de ciencias e ingeniería. En cuanto a las emociones, nos encontramos, en cuanto a las emociones, las abarcan por lo menos tres sistemas de respuesta. Cognitivo, en el cual se pueden considerar aquellos estímulos que se originan a partir de la información que reciben tanto en orientación educativa como del entorno. Por otro lado, la fisiológica, que implica los cambios que manifiestan en el organismo que involucra los pensamientos de la persona, como puede ser el estrés, que en este caso es la emoción predominante, con un 36%. Y por último, en la dimensión conductual, se encuentra la indecisión con un 36% y la seguridad con un 24%. Por tanto, vemos que la parte fisiológica es una parte muy predominante en cuanto a las emociones, por lo cual recalcamos que el proceso de atención de una elección de carrera superior universitaria en los estudiantes debe de ser abordado desde un fenómeno multifactorio. En cuanto al posicionamiento de las instituciones educativas que ofrecen la información a los estudiantes de educación media superior, se tiene que la Universidad Tecnológica y la Universidad Autónoma de Querétaro iniciaron operaciones hace 20 años en la región serrana, tanto como la UCAP, que inició en 2016, como la Universidad del Bienestar, que son de reciente apertura, tenemos que se encuentran en un nivel de reconocimiento similar. Es así como identificamos que dentro de las instituciones con mayor reconocimiento se encuentra la UAC, seguida de la Universidad Tecnológica, posteriormente la normal, para dar paso al Instituto Tecnológico de Querétaro, la Universidad Pedológica Nacional, y como lo mencionábamos anteriormente, la UCAP y la Universidad del Bienestar, que son de reciente creación. Como conclusión, tenemos que la elección profesional entre los estudiantes se ve moldeada por una combinación de factores personales, económicos y de reconocimiento institucional. El priorizar el interés personal, la consideración del potencial de salario y la elección de áreas académicas especializadas, reflejan una toma de decisiones compleja. Respecto al instrumento empleado para reconocer estos intereses profesionales, se identifica en este la necesidad de puntualizar el fenómeno multifactorial de la elección de carrera universitaria para determinar específicamente la inclinación que puede existir por zona geográfica respecto a los factores que inciden en la elección y poder arrojar estrategias puntuales de orientación tanto para las instituciones de nivel medio superior como para las universidades y sus programas de captación escolar. Es necesario también especificar cuáles son las carreras que se encuentran por área de conocimiento para así evitar ambigüedad en las disciplinas que componen cada una. Para finalizar, se puede mencionar que existe una diversidad de instituciones educativas de nivel superior que permiten la incorporación a una carrera profesional. Sin embargo, el campo laboral que puede generarse en la zona es reducido, lo cual provoca migración a zonas más grandes o bien hacia Estados Unidos. A lo anterior se agrega también la incorporación del género femenino a la educación en un mayor porcentaje que el masculino, quedando este último relegado a las actividades productivas de beneficios económicos inmediatos, situación que conlleva a estudios posteriores que muestren el comportamiento del mercado estudiantil y laboral. Por nuestra parte es todo. Agradecemos a la Universidad Tecnológica de San Juan del Río por el apoyo en el desarrollo de esta investigación. Buen día. Agradecemos a la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. Gracias por ver el video.